Y es en torno a que sin esta ley magistrada... La Comisión Política recibió al presidente de la Corte Suprema de Justicia y a los cuatro magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo que solicitaron la creación de una ley jurisdiccional de lo contencioso administrativo y crear los tribunales en esa área del derecho. Realmente son dos proyectos de ley que venimos a presentar, uno con iniciativa de la Corte Suprema de Justicia y el otro presentándolo a la consideración de ustedes y si lo tuvieran a bien pues le pudieran otorgar la iniciativa de ley correspondiente. Además los magistrados pidieron a la Comisión Política de la Asamblea prorrogar la entrada en vigencia de los tribunales ambientales que tiene un retraso de casi tres años ya que ante la cefalía que tuvo el Consejo Nacional de la Judicatura en los últimos meses fue imposible tener propuestas para estos cargos. De que es posible que introduzcan una reforma a la ley del CNJ para mejorar, darle más plazos porque parece que están muy perentorios para nombrar algunos jueces. Eso aunque fue presentado aquí deberá ser remitido a la Comisión de Legislación. Entre otros puntos abordados en la Comisión Política los diputados esperan aprobar este jueves el presupuesto de la Asamblea Legislativa tomando en cuenta que el 30 de septiembre vence el plazo para recibir el presupuesto general de la Nación. Yo espero que la podamos aprobar en este jueves y si no se apruebe este jueves, bueno, se tendrá que aprobar antes de aprobar el presupuesto general porque lo que no puede ir es el presupuesto general sin el detalle de las plazas y las partidas presupuestarias de la Asamblea. Pero no es obstáculo para que el presupuesto venga. En lo que aún no existe acuerdo es en la aprobación de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Balmure Barrientos, Telenoticias 21.